¡Quiero montar en ese autobús! 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 ¡Quiero montar en eso! ¡Quiero montar en ese autobús! 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 La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad. Los niños en el bus hacen guau, 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 guau. Los niños en el bus hacen guau, guau, guau por la ciudad. Los padres en el bus hacen ch-ch-ch, ch-ch-ch, ch-ch-ch. Los padres en el bus hacen ch-ch-ch, por la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por la ciudad. Las ruedas, el bus, rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas, el bus, rodando van, por la ciudad. Los limpiadores hacen swish, 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 swish. Los limpiadores hacen swish, 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 por la ciudad. Los pasajeros no hacen más que hablar, más que hablar, más que hablar. Los pasajeros no hacen más que hablar por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Los niños en el bus hacen guau, 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 guau Las mamis en el bus hacen guau, 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 por la ciudad Las mamis en el bus hacen shi, 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 Por la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Los limpiadores hacen Suish, suish, suish Suish, suish, suish Suish, suish, suish Los limpiadores hacen swish, swish, swish por la ciudad Los pasajeros no hacen más que hablar, más que hablar, más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Los niños en el bus hacen guau, 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 guau Los niños en el bus hacen guau, guau, guau por la ciudad Las mamis en el bus hacen shh, 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 rodando van por la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por la ciudad. Los limpiadores hacen suish, 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 suish. Los limpiadores hacen suish, suish, suish por la ciudad. Los pasajeros no hacen más que hablar, más que hablar, más que hablar. Los pasajeros no hacen más que hablar por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Los niños en el bus hacen guau, 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 guau Los niños en el bus hacen guau, 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 por la ciudad Las mamis en el bus hacen shi, 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 Por la ciudad Quiero montar en ese autobús Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los limpiadores hacen swish, 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 swish Los limpiadores hacen swish, swish, swish por la ciudad El conductor del bus dice quietos ya, quietos ya, quietos ya El conductor del bus dice quietos ya, por la ciudad Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Los niños en el bus hacen guau 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 Los niños en el bus hacen guau 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 por la ciudad Los padres en el bus hacen shh, 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 sh Van las ruedas del bus, rodando van por la ciudad. Quiero montar en ese autobús, las ruedas del bus, rodando van, rodando van, rodando van las ruedas del bus, rodando van por la ciudad. Las ruedas del bus, rodando van, rodando van, rodando van las ruedas del bus, rodando van por la ciudad. Los limpiadores hacen swish 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 swish. Los limpiadores hacen swish 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 por la ciudad. El conductor del bus dice quietos ya, quietos ya, quietos ya. El conductor del bus dice quietos ya, por la ciudad. Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Los pasajeros suben y bajan por la ciudad. La bocina del bus hace pip 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 pip. La bocina del bus hace pip 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 por la ciudad. Los niños en el bus hacen ua, 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 ua. Los niños en el bus hacen guá, guá, guá por la ciudad Los padres en el bus hacen ch, 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 ch Los padres en el bus hacen ch, 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 por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad Los limpiadores hacen swish, 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 swish Los limpiadores hacen swish, 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 por la ciudad Los pasajeros no hacen más que hablar, más que hablar, más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar, por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, 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 por la ciudad Los niños en el bus hacen swish, 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 swish Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Las ruedas del bus rodando van Los limpiadores hacen suish, suish, suish Suish, 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 suish Los limpiadores hacen suish, suish, suish Por la ciudad Los pasajeros no hacen más que hablar Más que hablar, más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar Por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip Por la ciudad Los niños en el bus hacen guau, 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 guau Los niños en el bus hacen guau, guau, guau Por la ciudad Las mamis en el bus hacen ch, 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 ch Las mamis en el bus hacen ch, 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 por la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Las ruedas del bus rodando van Los limpiadores hacen suish 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 Más que hablar, más que hablar, los pasajeros no hacen más que hablar por la ciudad. La bocina del bus hace pip, 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 la bocina del bus hace pip, 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 por la ciudad. Los niños en el bus hacen guau guau, guau guau, guau guau, guau guau. Los niños en el bus hacen guau guau por la ciudad. Las mamis en el bus hacen shh, 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 Dando pan por la ciudad.